¡Suscríbete al canal! Es que necesita estar en su pesadilla Ay, es una pesadilla No te las pongo que duerme Ya, ya lo vi Ah, está chido No, pero... No me despierto No me despierto No me despierto No, despiertame, por favor ¿Dónde estás, Carly? Ay, Diosito, ayúdame, por favor Aquí en live Ay, lo tengo ya Es que es, Lola Estoy bien lejos, Lola Si eres la que va a dormir Ay, Diosito Yo, que es la rica Es que es la rica Es que es la rica Me bien cayó de mal Ah, lo tengo yo Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito ¿Eres tú, Carly? Estás muy puñeta Sí Es un generador Mapa, creo que está gratis Hijo de tu concha madre Ya déjame en paz Si no hay eso, reviente Sí, pues al 129 Oh No Es que se la vi Es que aquí adentro hay otro Eso no es asunto mío No, creo que no Yo pensé que no había visto Así Así Ay, ya me volví a dormir Güey, vayan por el bato Voy, voy por el bato Ay Vayan, vayan, güey Ya, ya va, viole Hijo de tu madre Hijo de tu madre, güey No me dejan en paz Es que yo no la voy a buscar Hijo de tu pin Hola, 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 hola Madre Ay, ya déjame en paz Déjame en paz Ay No, güey No, güey Vas a caer a Alex A ver, ya ándale No, güey No No pasa nada No, güey Está sucio, está sucio No, güey ¡Ya, güey! Pinche pendejo, güey ¡Ya! Pinche vato, güey Ya, nada, güey Pinche vato ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ay! Güey, ¿desde dónde me tiran? Calvito Un piccolo No, ay medio amir, puta madre Calvito Fai la turba Un portipi Piccolita Yo ya me he rescatado la Carly No, no soy yo, es el otro pendejo No, no, fue el otro El otro me mató ¡Ya! ¡Qué estupido! ¡Pobre tonto! ¡Qué noche a ratar! ¡Qué noche a ratar! ¡Buenas veces se vio! ¡Buenas veces se vio! ¡Buenas veces se vio! ¡Ese vio! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuándo fue! ¡Suscríbete! ¡No, que me vacío! ¡No, que me vacío! Ya me despertó de nuevo Te digo vieja Ay me volví a dar güey, me volví a dar el puñete Ay ay perdona Si, bicho violeta Hijo de la chingada güey Siente que me durmieron Y se vino por mi Perdóname por favor Puedo vivir con la culpa No perdóname Pinche vieja güey Pinche vieja Ay Ya me enterré cabrón No no Estás bien puñeta Ay Ay ahí está el sótano creo Que vale Ay pues que pase lo que Poco distante Y me voy a llevar a soltar Nunca olvidaré tu sacrificio Pues si, más te vale Es que tienen la tabla güey Pero no vi que se había puesto del lado izquierdo weman Estoy vieja Están muy vieja Miren lo Miren lo ¿Tienen el otro dato para mí? No ¿Sí? Aquí lo tengo aquí lo tengo yo Aquí lo tengo yo Karolina lo tengo yo Yo lo tengo yo Ya me dio puta madre Estás durmiendo No me había visto cabrón, no me había visto, no me había visto Hay que estar ley para ayudarte ¡Ayulita! ¡Ayulita por los puercos! ¡Estoy dormida! ¿Estoy dormida? ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! Voy atrás de ti, no vamos Por favor, Karly no es momento de reírse de mí ¡Ay, ya me he visto! ¡Ay, no está la puerta! ¡Está la puerta! ¡Karly, no vayas para allá! ¡Ay, me he visto atrás de mí! ¡Ayúdame! Tarde una otra vez ¡Qué salió! ¡Corre, Corly! ¡Despiérteme por favor! ¡Despiérteme por favor! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ya me salí! ¿What? ¡Ayúdame! ¡Me salí! ¡Me salí! ¡Creí que no me iba a poder salir! ¡Jajaja! ¡Lale, Lale! ¡Está chido! ¡No me salí! 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 ¡No me salí!